Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Hunsberg Yarba. El día de hoy vamos a ver cómo solucionar un problema a la hora de importar nuestros videos en Adobe Premiere. El error que nos lanza es cuando queremos importar un video y en la línea de tiempo no nos deja reproducir audio, nos aparece como si no tuviéramos audio. Entonces, bueno, para solucionar este problema vamos a cerrar nuestro Adobe Premiere completamente. Vamos a ir a la carpeta Usuarios, después iremos a la carpeta con nuestro nombre y después vamos a ir a esta carpeta que dice AppData. Si ustedes no la tienen en visualización se van a ir aquí a la pestaña de Vista y van a darle en Seleccionar Elementos Ocultos. Una vez que ya les apareció, entramos a esta carpeta, después vamos a Roaming, después entramos a Adobe, bajamos y vamos a buscar la carpeta que dice Common y vamos a entrar a la carpeta que dice Media Cache Files. Y estando aquí seleccionamos todos los archivos y le damos Eliminar o Suprimir. Le decimos que sí y hecho esto vamos a entrar nuevamente a Premiere y como ven ya se ven aquí los picos. Voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan observar y ya tendremos nuestro audio correcto en nuestro Premiere. Y bueno pues hasta aquí con este video espero que les haya solucionado este problema. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya saben en la parte de comentarios y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo, que estén de lo mejor. Bye.